Dile si la ves pasar Me daré otro curso de lenguaje del flamenco como el lenguaje de los músicos dentro del flamenco y otro de cante pero no de aprendizaje de estilo flamenco sino más bien me especializaré en enseñar a la gente a conocer su instrumento y a que cada uno saque su manera de expresarse independientemente del nivel o del estilo sino más como una herramienta para expresarse uno así que nada, el entero va a ser bonito y allí estamos con la rubia y con Chávez también